Se trata de Emerson Montes Madrigal, un joven de 20 años de nacionalidad costarricense y residía en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Este sujeto es buscado por la oficina del OIJ de Heredia tras ser considerado un peligroso delincuente. Al parecer, el hombre integraría una banda que fue desarticulada el viernes anterior en varios allanamientos en la provincia de Heredia, ya que son sospechosos de cometer cuatro homicidios en perjuicio de conductores que se dedicaban al transporte en plataformas privadas como Didi y Uber. Según información brindada al OIJ, este sujeto podría estar escondiéndose en Los Ángeles de la Fortuna en San Carlos o en el Cantón de Upala. En la desarticulación de la banda se detuvo un sujeto de apellidos Vega Alvarado, de 25 años, quien sería el líder de la banda, y dos mujeres de apellidos Zamora Romero, de 28 años, y Salazar Muñoz, de 23 años. También otro hombre de apellidos Padilla Humaña, de 20 años. Dos mujeres ya mencionadas se dedicaban a contactar por medio de la plataforma tecnológica o la app a estas personas que brindan el servicio de transporte y ya en el trayecto, cuando se daba la movilización, entablaban conversación con las potenciales víctimas. Obtenían los números telefónicos y posteriormente, en otro momento, se les contactaba por medio privado, ya no mediante el uso de la plataforma tecnológica. Y en ese momento, cuando los choferes de transporte brindaban el servicio, eran abordados y atacados por este grupo criminal. Los homicidios iniciaron el 16 de marzo de este año, cuando ubicaron el primer cuerpo de un hombre de apellido Mora, de 37 años, en San Pablo de Heredia. Otra víctima fue identificada con el apellido Castro, de 47 años, ubicado en San Rafael de Heredia. Otro caso se presentó con Edi Salmerón, de 29 años, cuyo cuerpo se ubicó en la Trinidad de Moravia. Pedro Martínez, de 49 años, también fue ubicado en el sector de San Luis de Santo Domingo. Todos presentaban heridas con arma de fuego y blanca. Al parecer móvil de estos casos, en apariencia, sería asaltar a las víctimas y despojarlas tanto del vehículo como de las pertenencias personales. A la fecha, se tienen contabilizados cuatro homicidios. El primero ocurrido el 15 de marzo, el siguiente el 29 de marzo, posteriormente el 1 de abril y finalmente el 9 de abril. Aparte de eso, también se tienen dos tentativas de homicidio, también contra este grupo. Los sujetos detenidos descuentan seis meses de prisión preventiva. El OIJ pide a la ciudadanía llamar de inmediato al 808.645 en caso de que observen a Emerson, ya que este requiere ser detenido de inmediato debido a su peligrosidad.